La Policía Nacional está dentro de los procesos, en este caso de los vehículos, es una situación que creo que hemos mantenido en esa situación, pero ya el patrullero del sector está en circulación, que es un Kia, que tiene mantenimiento normalmente, y eso lo puede manifestar sobre la situación. Los vehículos están en circulación en los diferentes circuitos y subcircuitos a nivel de la provincia, están en circulación en todos los sectores, no tenemos ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Un 20 a 30% entran a un mantenimiento preventivo y correctivo. ¿En cuántos? Bueno, tenemos, por ejemplo, si estamos hablando del distrito Cuenca Sur, por ejemplo, tenemos 32 vehículos en circulación en los diferentes circuitos, y de esos 32 están 4 o 5 en mantenimiento preventivo. ¿Por qué se caen los procesos por dentro del tiempo? El tema de procesos están, en este momento, normales, falta por, en este caso, el de multimarcas, que está un tema contractual del CERCO, que está por finiquitarse, nada más. El resto de lo que es Kia, Greadwell, están los procesos normalmente, combustible, están todos los procesos normales y las unidades están en circulación. Dos vehículos de ahí, un Kia y el vehículo que usted está ahí manifiestando, está en circulación. No, 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 los vehículos están en circulación, las coordinaciones con los gas parroquiales, con los clientes políticos, es normal, los vehículos están en circulación y el que usted manifiesta el valle, ya está en normal, en los procedimientos normales, ya en el sector. Además de eso, ya estaba un vehículo que es de un Kia, que está en circulación. Bueno, como situación relevante, el día de las elecciones se procedió a la detención de dos ciudadanos, los mismos que fueron sorprendidos en delito flagrante, intentando el robo de un vehículo que estaba estacionado en el parque Miraflores. La policía judicial que estaba realizando las investigaciones en seguimiento a este tipo de hechos, pudo visualizar el hecho en el momento que procede a intervenir. Uno de los detenidos sacó un arma de fuego a ver esto. El personal policial hace uso progresivo de la fuerza y procede a la detención de estas dos personas. Están detenidos y la policía judicial realizó el procedimiento adecuado. En este caso, el día de hoy creo que tienen ya la formulación, en este caso tienen la audiencia ante el juez para determinar si es presión preventiva o algún tipo de medida cautela que le pueda disponer el juez. Pero es importante reconocer que el trabajo de la policía durante las elecciones estaba enfocado a este tipo de situaciones, tanto en los recintos electorales como en toda la ciudad, en los diferentes parques y sectores de aglomeración de personas, para evitar este tipo de situaciones. Gracias. 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 Gracias.